Necesito que me digas si me quieres Si realmente estás de mi enamorada Y si piensas engañarme, ay no lo hagas Otro engaño no resiste el corazón Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Y quererte más amor es imposible Hoy mi corazón por eso está muy triste Al no ser correspondido hay por tu amor Yo necesito saber Si tú me quieres Si no me puedes querer Ni francamente No lastimes más mi corazón No lastimes más mi corazón No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú Si puedo ser tu amor Necesito amor Quiero ser de ti Yo te haré feliz Si me dices si me dices si No lastimes más mi corazón 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 No lastimes más No lastimes más No lastimes más Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me dices sí Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Yo necesito saber y quiero saber Si me amas tú, si puedo ser tu amor Necesito amor, necesito amor Nuestro amor, necesito amor Yo necesito amor, quiero ser de ti Yo te haré feliz si me amas tú, si puedo ser tu amor Sí me amas tú, si puedo ser tu amor Aquel amor o mi amor ¡Suscríbete al canal!